Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene destinado para ti el universo signo de Capricornio. En tu futuro inmediato signo de Capricornio te está acompañando la Emperatriz. Esto quiere decir que viene una creación y amor supremo en tu ser. Vas a vibrar con la fuerza, con la energía de salir adelante y de tomar buenas decisiones. También te dice que va a estar acompañándote esta semana una mujer honesta, una mujer con la cual tú te puedes acercar, una mujer con la cual tú puedes contar para consejos, para que te ayude a tomar una decisión en la cual tú tengas alguna duda. Signo de Capricornio. En el mensaje angelical te dicen que esta semana todas las oraciones que tú realices van a ser correspondidas. Ten en cuenta que cuando nosotros hablamos de corazón hacia el universo, las cosas se nos dan de una manera inmediata y de una manera exitosa. Así que yo te invito que cada vez que realices una oración signo de Capricornio, lo hagas con el corazón. Porque recuerda que de lo que sale del corazón al corazón regresa y los ángeles están ahí a tu lado. Recuerda, es muy importante saber que los ángeles solamente nos ayudan en el momento en el que nosotros les pedimos apoyo. Si nosotros no lo hacemos, ellos se mantienen al margen de nuestras decisiones. Así que te invito a que esta semana te metas a lo que es la oración. Porque te dicen los ángeles que va a ser oración correspondida. En el dinero esta semana vas a tener la gallardía de salir adelante, de colocarte en el lugar exitoso, de colocarte junto a las personas que te van a ayudar a ser una persona exitosa en el ámbito laboral. Va a ser una semana de negocios, va a ser una semana en donde se te van a decir sí a los negocios, sí al trabajo. Y es muy importante que empieces a administrar tu economía para que no vuelvas a pasar lo que habías estado pasando en meses anteriores de estar sin tener ingresos o tener dinero para salir adelante en la vida. En la cuestión amorosa te dicen el universo que dejes de luchar. Ya no luches en la relación en la que tú te encuentras. Mejor empieza a comprender, a entender y a respetar las opiniones y las decisiones de tu pareja. A lo mejor no te gusta que te dominen, no te gusta que se haga lo que tu pareja quiere. Pero pueden llegar a la comprensión, a la tolerancia y al respeto, al diálogo para poder entender qué es lo mejor para la relación. Si todavía no estás en una relación de pareja o amorosa, ya no luches por encontrar el amor indicado. Mejor pídeselo al universo, pídele en tu oración a los ángeles que te permitan tener la relación indicada o el amor indicada o el amor indicado para tu vida esta semana, signo de Capricornio. En tu suerte, signo de Capricornio, tu día es el miércoles. Tu número de la suerte es el once. Tu color es el verde en cualquiera de sus tonalidades. Y la hora de éxito es a las tres de la tarde, signo de Capricornio. Yo te sugiero que para esta semana consigas aceite, incienso, esencia de coco para que empieces a aromatizar y armonizar el lugar en donde tú te encuentres. Puede ser tu hogar, tu negocio o tu trabajo. También, después de tu baño, yo te recomiendo que rocies en tu cuerpo agua de coco o compres algún shampoo o algún jabón de coco para que lo empieces a impregnar en tu ser y armonices tu interior y tu entorno, signo de Capricornio. Espero te haya gustado este video, este signo zodiacal para tu semana. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que todos los videos que yo suba inmediatamente te lleguen las notificaciones. También te invito a que me sigas en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí todos los días martes hacemos una transmisión en vivo con el tema Pregúntale al Taro. Todas las dudas que tú tengas las puedes externar. Inmediatamente se te responde y es totalmente gratuito. Si tú requieres alguna consulta personalizada, te invito a que me envíes un inbox. Yo te respondo con la información que necesitas saber para poder agendar una consulta personalizada. Pues bien, espero que esta semana vibres en la oración y que todo se te esté dando como debe de ser acompañado de la Emperatriz. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias!